hola a todos bienvenidos a un vídeo más espero que les agrade como pueden ver esta pared es la que mi esposo le va a empezar a poner el azulejo puesto que está muy muy deteriorada como ustedes saben mi esposo tiene otro oficio él es plomero pero aún así él se animó y le quiso echar ganas y iba a continuar a poner el azulejo bueno espero que que disfruten el vídeo y que sea de su agrado como pueden ver mi esposo ya preparó lo que es la pasta para empezar a colocar el azulejo y ya está iniciando con las primeras piezas que son de la parte de abajo para eso tuvo que subirse a uno de las a una de las planchitas que tenemos al lado de la estufa como pueden ver ya está iniciando a colocar la primera de las hileras de la parte de abajo estamos este muy emocionados porque la verdad es un proyecto que ya teníamos en mente y desde cuando lo queríamos hacer pero por falta de presupuesto pues la verdad no se había logrado hacer las planchitas en la parte de abajo ya tienen este pues la loseta nada más que la parte de arriba era la que nos faltaba ahí va quedando ahí va quedando poquito a poquito no sabemos pero le estamos haciendo la lucha y así va el avance poco a poco de la colocación de la colocación de la loseta y mi hijo Héctor le está ayudando a su papá así va muchachas vean cómo va quedando toda la pared y así va muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así va quedando la pared ya terminada, ya con la junta color café, dándole casi a color chocolate. Miren qué bonita va quedando. Aquí en esta bandejita mi esposo preparó la junta para irsela poniendo en medio de los azulejos. Y así va, así va quedando. Y este es el resultado del muro. Miren cómo se ve desde esta toma. Espero que les guste porque la verdad a mí sí me gustó. Se ve muy muy bonito. De hecho siento como que se ve un poco más amplia la pared. También estamos pensando poner en la parte de arriba para cuando guise no salpique. Bueno y aunque salpique la loseta ya sería muchísimo más fácil poderla limpiar. Bueno y aquí estamos viendo cómo va quedando el trabajo ya con los separadores para que se le pueda colocar la pasta que sigue, que me dice mi esposo que es junta. Ahora estamos viendo cómo va quedando, miren el apagador quedó muy bien. De hecho lo cambió de lugar y así va. Y este es el resultado final. Así es como quedó. Bueno hasta aquí llegó el video de hoy. La primera parte. Ya les estaré compartiendo en otro video la segunda parte. Cuando ya estemos colocando la loseta del piso y la parte de arriba. Espero que este video les haya gustado y también les pido que se suscriban a mi canal, que le den like, que guarden y compartan el video. Bye. Bye. Bye.